En un principio fue un libro de relatos, que es El Móvil, de 1987. Este libro tiene una frase, el protagonista es un escritor ambicioso que escribe una novela ambiciosa. Esta novela, dentro de la novela, cuenta la historia de un joven matrimonio, asfixiado por ciertas dificultades económicas que destruyen su convivencia y socavan su felicidad. Tras largas vacilaciones, el matrimonio resuelve asesinar a un anciano, huraño, que vive austerísticamente en su mismo edificio. Yo quería plantearte dos temas vinculados a este libro, porque lo que ocurre es que de pronto la ficción comienza a cobrar vida. Es decir, aquellas cosas que va escribiendo este vecino, comienzan a traducirse en el vecindario, en la comunidad de vecinos. Y lo primero que quería plantearte es esta correspondencia que hay entre la realidad y la ficción dentro de tu obra, que me parece comienza a plantearse desde este primer libro, ¿verdad? Sí, creo que sí. André Gitt decía una cosa que me gusta mucho, decía, en el primer libro de un escritor ya está en germen toda su obra. O sea, lo que hace es como desarrollar lo que en esa primera obra está en germen. Y esa novelita, que no leío nadie... Yo la he leído, ¿cómo que no? No, en su momento. Bueno, la leyó mi madre y algunas de mis hermanas. No todas, porque tengo cuatro. Pues en esa novelita sí, efectivamente, que luego sí se ha leído y se ha traducido y tal, pero ahí está un poco todo. Todo lo que he hecho después. Esa es a veces la impresión que tengo. Ese librito, como muchas cosas en mi vida, debe mucho a Mario Vargas Llosa, porque ese libro lo escribí yo, es el primer libro que escribí, y lo escribí cuando ni siquiera podía soñar que iba a ser escritor, lo escribí en Barcelona, solo, después de leer La Orgía Prepétua. Es un ensayo de Mario Vargas Llosa sobre Madame Bovary, un ensayo extraordinario, y ese ensayo me lanzó en picado a la obra de Flaubert, a todos sus libros y, en particular, a su correspondencia. Porque el libro de Mario Vargas Llosa... Bueno, porque la correspondencia de Flaubert es un libro absolutamente fundamental. Precisamente, André Gilles decía que era el mejor libro de Flaubert. Tal vez una exageración, pero bueno, en algún sentido es verdad. Entonces, yo también leí la correspondencia obsesivamente, y ese libro es la historia de un escritor ferozmente flaubertiano, que es capaz, como Flaubert, de apostar su vida entera a escribir una obra, y que, cuyo fanatismo creador le lleva incluso al crimen, ¿verdad? Flaubert es el paradigma, bueno, para nosotros seguramente es Vargas Llosa, pero, digamos, el gran paradigma es el que inventa ese escritor fanáticamente entregado a la creación, fanáticamente entregado a la literatura, una especie de sacerdote de la literatura, es Flaubert. Entonces, en esta novela lo que ocurre es eso, lo que ocurre es que este hombre es capaz de llegar al extremo total. Y, efectivamente, la ficción es como si modificara la realidad. Tal vez es el sueño secreto de todos los escritores, que nuestras obras no sean irrelevantes, que modifiquen de algún modo, las que no sean intrascendentes. En este caso ocurre de una forma un poco paradójica, que no voy a contar porque en el fondo es un thriller, yo siempre he escrito thrillers, esa es la impresión que tengo. Y sí, sí, hay un cortocircuito permanente entre la ficción y la realidad, pero es que aquí yo creo que hay un enorme malentendido en esta cuestión. Es decir, algunos críticos, en particular cuando mis libros empezaron a ser conocidos, también por culpa de Mario Vargas Llosa, y dejé de solamente tener como lectores a mi mamá y a mis hermanas, me preguntaban, hombre, pero esto que haces tú de mezclar la ficción y la realidad, ¿esto se puede hacer? ¿Esto es legítimo? Es una pregunta absurda, obviamente. En el periodismo no se puede mezclar la ficción y la realidad. En la historia no se puede mezclar la ficción y la realidad. Pero en la literatura, desde que el mundo es mundo, lo que ha hecho es mezclar la ficción y la realidad. De hecho, obviamente, la ficción pura no existe. Y si existiera no tendría el más mínimo interés, sería completamente irrelevante. La ficción tiene interés porque lo que hace es transfigurar la realidad, convertir lo particular en universal, transfigurando la realidad y convirtiéndola en otra cosa. Es decir, eso es lo que hace la literatura. Entonces, siempre hemos mezclado la ficción y la realidad. Hoy día, Homero no sabemos qué es lo que era verdad y qué es lo que era falso. O sea, Dante está lleno de personajes reales, o sea, la divina comedia, Cervantes, Shakespeare, todo. En eso consiste escribir. Lo que hacemos los escritores es intentar hacerlo de maneras distintas, combinar esa ficción y esa realidad, lo que inventamos y lo que existe, de maneras peculiares. Y en el caso del móvil, efectivamente, lo que ocurre es eso. Lo que ocurre es que, para sorpresa del protagonista, que busca inspiración en la realidad, que no vacila como Flaubert. Flaubert, me acuerdo de una carta que Mario Vargas Llosa, que se sabe de memoria, Flaubert se lo sabe hasta mejor que yo, recordará. Es cuando Flaubert escribe a un amigo suyo, cuya madre, no recuerdo si es Luis Bouyer, no me acuerdo, uno de sus grandes amigos. Le escribe una carta, su madre acaba de morir. Entonces Flaubert le dice, sé lo importante que para ti era tu madre, te escribo por eso, es un momento durísimo, para ti lo sé, te acompaño del sentimiento, estoy contigo, pero sé que estás escribiendo una novela en la que hay una mujer que muere y tal y tal. Bueno, es una oportunidad que tienes para, ¿verdad? Ahí puedes tomar notas, puedes, puedes... O sea, era una bestia, era todo valía... Eso es un escritor, es un tipo peligroso, ¿la recuerdas, no? Claro, el escritor es un tipo peligroso, es un caníbal, que lo devora todo para transformarlo en otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que somos. Y siempre se parte de la realidad. La ficción pura, repito, no existe. En esta novela, novela breve, o relato largo, hay también el germen de lo que es luego otro de tus grandes elementos narrativos, que es el estilo. Este estilo con reiteraciones, este estilo con resonancias joicianas, me parece a mí. ¿Es un estilo que tú trabajaste mucho, que te sale natural? ¿Cómo funciona? No, no, natural no sale nada. Bueno, de nuevo volvemos a Flaubert, o sea, es una cuestión de trabajo. Creo que en esa novela, fíjate que la escribí hace tantos años, pero creo que hay un personaje que cita algo, creo que es el protagonista tal vez, que cita esa frase famosa, la literatura es un 99% de, no, un 1% de inspiración, y un 99% de transpiración. O sea, de trabajo. Así es, o sea, natural no hay nada. Bueno, antes de escribir ese libro yo había tirado a la papelera muchas cosas, y estoy muy feliz de haberles tirado a la papelera. De hecho, ese mismo libro, en realidad, no era una novela inicialmente, eran varios cuentos que tiré a la papelera, también, y ahora es esa novelita breve. No, no, claro, o sea, ese libro lo di por bueno porque creo que es el primero en el que yo reconozco mi voz. O sea, celebro que digas eso porque sí es verdad, yo creo que ahí hay una manera de ver, o sea, un estilo en definitiva, que es lo que es un escritor. Un escritor es un estilo, no es otra cosa. Pero es siempre fruto del trabajo, no surge nada espontáneamente, no creo que en ningún caso ocurra eso, y de nuevo volvemos a Flaubert. Flaubert, una de las cosas admirables de su correspondencia es ver a un tipo normal y corriente, él se considera un tipo normal y corriente, y probablemente lo era, que a base de trabajo, de esfuerzo, de escribir y reescribir y reescribir, titánicamente se sobrepone, porque las primeras se sobreponen a sí mismo y es capaz de escribir prácticamente solo obras maestras, porque Flaubert solo escribió obras maestras, escribió muy pocos libros, pero todos, incluso Flaubert Péguiché, que no está acabado, pero es a base de ese enorme trabajo, de ese fanatismo, no creo que nadie espontáneamente escriba obras maestras o haga cosas importantes, eso se hace trabajando mucho. En el 2001 publica Soldados de Salamina, que fue un éxito monumental de ventas y críticas, que te permite dedicarte de una manera profesional, si cabe el término, a la literatura, que cuenta dos historias, por una parte está la historia, bueno, cuenta muchas historias, pero dos historias principales, la historia de Rafael Sánchez Massas, ideólogo de la falange, que escapa de un fusilamiento colectivo en Barcelona y en su vida es descubierto por un soldado republicano que le perdona la vida, y la historia de Javier Cercas, un escritor que sufre un bloqueo, que sufre una depresión, y al que se le van apareciendo las piezas de esta novela a las que contribuyen personas como, por ejemplo, Roberto Bolaño. Y yo quisiera preguntarte por el narrador dentro de esta novela. ¿Por qué? Porque aquí tú te insertas o insertas un personaje que se llama Javier Cercas como narrador. La teoría dice que el narrador nunca, incluso si se llama Javier Cercas, nunca será Javier Cercas. Siempre es un personaje de ficción, construido con palabras que cuenta una historia. Me queda duda si en Soldados de Salamina es así, si en Soldados de Salamina es un personaje construido con palabras o eres tú mismo. La respuesta es facilísima, es un personaje inventado, es un personaje que se llama como yo, pero que no soy yo. Claro, a eso, que tú has descrito también, es a lo que ahora se llama autoficción. Todos ustedes han oído hablar de este palabra, iba a decir, porque es un palabra. Eso, de hecho, es un poco absurdo, porque, como todos sabemos, toda ficción es autoficción. O sea, toda ficción parte de la realidad, toda ficción parte de la propia experiencia, la transforma en otra cosa, ¿verdad? Pero a eso se le llama autoficción. Es decir, a esa especie de, el autor, el narrador y el autor llevan el mismo nombre, y sin embargo, lo que cuentan es ficción, lo que cuentan no es verdad. Esto ahora, ha pasado una cosa tremenda, esto se publicó en el año 2001. Entonces no existía ni la palabra autoficción. No existía. Hoy todo es autoficción. No hay libro que se publique que no sea autoficción. Y a autoficción se le llama todo. Novelas más o menos autobiográficas, autobiografías, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento pareció una gran cosa. No es verdad. En la literatura, la originalidad es un gran... No existe. Ya está todo inventado. O sea, hay un libro que se llama La Divina Comedia, cuyo protagonista se llama Dante. Es el propio autor con su nombre. Obviamente Dante nunca estuvo en el infierno. Es decir, es una construcción, ni en el paraíso ni nada de eso. Pero yo puedo poner ejemplos anteriores de esa autoficción. Y tenemos aquí a Mario Vargas Llosa. ¿Varguitas? Por supuesto. La tía Julia del Escribidor es la historia de un chico que se llama Varguitas, que se parece mucho a Mario Vargas Llosa y que se casa con una señora que se parece una barbaridad a primera señora con la que se casó. Y además Varguitas tiene los mismos trabajos que Mario Vargas Llosa tuvo y tal. Pero es una ficción. Es una ficción construida. Eso es una autoficción. Juan Gabriel Vázquez, a quien tengo aquí delante, escribió un artículo maravilloso, un ensayo diciendo en realidad la construcción que hace Javier Cerca en Soldado de Salamina, de algún modo, y tenía razón, está emparentada con otra autoficción que es de Mario Vargas Llosa, que es Historia de Maita, una novela supuestamente secundaria en la cual hay un tipo que se parece mucho a Mario Vargas Llosa, que investiga una historia, etc. Entonces, eso es una construcción narrativa. Ese libro fue leído a menudo como una crónica. El autor, el narrador, que se llamaba Javier Cercas, decía que eso era un relato real. Y la gente se lo tomó como tal. Creyó que eso era una crónica. De hecho, mucha gente lo leyó como una crónica. Bueno, de hecho, algunas personas te preguntaron si habías compartido tus derechos de autor con Roberto Bolaño. Bueno, eso también. Eso nunca lo entendí. Ah, bueno, claro, porque Bolaño me contaba una historia y la gente se creyó que la contaba de verdad. Y que Bolaño era el Bolaño de verdad y que lo que yo contaba allí era de verdad. No, claro, era una ficción. Yo utilizaba a Bolaño como utilizaba a Javier Cercas o como utilizaba a otros escritores. Trapiello aparecía también en esa novela, ahora me acuerdo. Bueno, son personajes de ficción que aparecen. Entonces, sí, exacto. O sea, era todo una... El personaje de la novela decía, no, lo que yo estoy escribiendo no es una novela, sino un relato real, donde todo es absolutamente cierto. Y entonces la gente se lo tomó en serio. Y se lo creían. Y yo lo celebré por todo lo alto. Lo mejor que le puede pasar a un escritor, como sabemos, engañar a los lectores. Exacto. Es que has triunfado. Eso es lo mejor. Eso es lo que hacemos los escritores, engañar. Hay una frase maravillosa de Gorgias, donde está todo. Gorgias, pero esto es Plutarco. O sea, Gorgias es un personaje de Platón, como sabemos. No es en el diálogo Gorgias, sino en Plutarco. Que dice lo siguiente. Me voy a acordar, a ver si lo recuerdo bien. Dice, la poesía, o sea, la literatura, porque sabemos que la palabra literatura es muy reciente. La poesía, o sea, incluso la ficción, podríamos decir, es un engaño. En el que quien engaña es más honesto que quien no engaña. Y quien se deja engañar, más sabio que quien no se deja engañar. Aquí está todo, en mi opinión. Hace muchos siglos está todo dicho ahí. O sea, la literatura es un engaño. Es decir, intentamos persuadir a los lectores, al menos durante el tiempo de la lectura, de que Madame Bovary existió. Pero Madame Bovary no existió. Es mentira. La habilidad del escritor consiste en construir un artefacto. Es más honesto quien engaña que quien no engaña. No, perdón. Es más sabio. Es más honesto quien engaña que quien no engaña. Es decir, la honestidad del escritor consiste en engañar. Consiste en construir una mentira. Diría Mario Vargas Llosa, ¿no? La verdad de las mentiras. Paréntesis. Se dice a menudo que la ficción no es una mentira. Y es verdad que no es exactamente una mentira. Ustedes conocen el libro famoso de Vargas Llosa que se titula La verdad de las mentiras. Eso es la literatura, ¿no? A través de una mentira, a través de una ficción, llegamos a una verdad. Y muchas veces se ha criticado el título de ese libro diciendo La ficción no es exactamente una mentira. Y es verdad. No es exactamente una mentira. Pero se le parece bastante. Se le parece bastante. Hay una prueba muy bonita. Que es que el verbo mentiri, en latín, significa al mismo tiempo mentir e inventar. Ah, es bonita esa, ¿eh? Puedo poner un ejemplo. En la poética de Horacio, Horacio dice de Homero. Que quiere decir, y así inventa o así miente, mezclando lo falso con lo verdadero. Eso es la literatura. Así miente o así inventa. Entonces, eso es lo que hacemos los escritores. Lo que intentamos los escritores es engañar al lector. O sea, hacerle creer. Y el lector es más sabio, es más honesto quien engaña que quien no engaña. Y es más sabio quien se deja engañar que quien no se deja engañar. Esto es muy importante. Es decir, el lector sabio es aquel que se entrega a la obra y dice, esto me lo voy a creer. O sea, el lector idiota es aquel que está, qué sé yo, viendo Casa Blanca y Ingrid Berman y Humphrey Bogra se están separando. Y dice, pero esto es mentira. Si son dos actores. Este es tonto. El sabio es el que está allí con ellos dos llorando y despidiéndose y tal. Entonces, ese libro afortunadamente engañó a mucha gente y ojalá todos los libros míos lo consiguieran. De todos modos, debo decir una cosa aquí respecto a ese libro que pensé el otro día. Se me había olvidado por completo. Ese libro, que efectivamente me convirtió en escritor, es profesional, hizo que mis libros se tradujesen, etc. Vamos, no es eso, me dio a conocer, porque yo era un escritor completamente desconocido, totalmente desconocido. La broma que he hecho sobre mi madre es la pura verdad. Había alguno por ahí, algún loco que tenía mis libros, pero eran locos de atar. La gente me dice, no, tu primer libro, Soldados de Salamina. No saben que detrás, que antes había otros. Ese libro, en España, fue muy bien recibido por el público, por la gente, por los lectores, en un primer momento. Aquí hay gente que lo sabe, por ejemplo, Juan Cruz, que tuvo eso que se llama un success d'estime, en francés. Tenía así lectores y tal, pero a los críticos no les gustó nada. A los críticos españoles no les gustó. O sea, ¿quién es este tío? Yo era un escritor completamente desconocido. Y los críticos del momento no lo aplaudieron, en absoluto. Más bien se pusieron en contra de él, hasta que apareció Mario Vargas Llosa y escribió un artículo diciendo que era un libro fantástico y no sé qué. Y ahí todo cambió. Y entonces vinieron, nuestro señor, es la pura verdad. No, no, esto lo he dicho muchas veces, porque es la pura verdad. Y apareció George Steiner y apareció Susan Sontag y no sé quién más. Pero antes era así. Esto es paradójico. Y como siempre ocurre, los críticos aparecieron a decir, yo siempre lo dije. Sí, pero era mentira. Era falso. Esto es tal cual lo he contado. Esta exploración formal continúa en 2005 con la velocidad de la luz. El narrador es un joven de Gerona que recibe una invitación para trabajar en la Universidad de Illinois, donde conoce a Rodney Folk, que es un trotskista veterano de la guerra de Vietnam. Y sobre esta novela yo quería hacerte una pregunta que tenía que ver con otro de los elementos fundamentales de la cocina literaria, que es el manejo del tiempo. Porque esta novela está dividida en cuatro partes y cada una de estas partes es manejada de una manera muy sutil con una evolución del tiempo, desde un pasado muy remoto hasta el presente narrativo. ¿Cómo piensas en el tiempo cuando escribes tus ficciones? ¿Qué tan importante es para ti el manejo del tiempo al momento de componer una novela? Es tan fundamental como el narrador, como la invención del narrador. De manera más general, diría que hay un momento en los libros que yo escribo en que, tú lo has explicado muy bien, en el que el pasado empieza a desempeñar un papel fundamental. O sea, diría que en los libros previos a Soldados de Salamina el pasado apenas existe y que en cambio, a partir de Soldados de Salamina, en la velocidad de la luz, y en todos los demás, o por lo menos hasta recientemente, el pasado empieza a ser fundamental. A mí no me gusta que me digan que escribo novelas históricas. Yo no escribo novelas históricas, de hecho me han dado premios en Italia, sobre todo porque en Italia el género de la novela histórica es muy importante y tal. No me gusta mucho, o sea, agradezco los premios, por supuesto, salvo si los da el Ku Klux Klan, yo los acepto todos, pero no creo que yo escriba novelas históricas. Yo escribo novelas a partir de este momento en las cuales el presente, el pasado, forma parte del presente. Es decir, en el pasado, esto lo he dicho muchas veces recordando con Juan Gabriel Vázquez, hemos discutido mucho de este asunto, recordábamos una frase de Faulkner famosísima, pero muy cierta, que es, en inglés suena muy bien, es past is not dead, is not even past. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Esa es, es decir, a partir de un determinado momento yo me convierto en un, yo estoy, me lanzo contra lo que me gusta llamar la dictadura del presente, o la tiranía del presente. Yo creo que este es uno de los rasgos fundamentales de nuestro tiempo. O sea, el hecho producido por la potencia inusitada, creciente, imparable de los medios de comunicación, que tienen cosas buenísimas, esa potencia tiene unas cosas extraordinarias, tenemos un control del poder como no lo teníamos nunca, pero también tiene efectos secundarios, y no digamos con la llegada de las redes sociales. Es decir, la tiranía del presente en el sentido de que para muchísima gente, para los medios de comunicación, el presente es solamente ahora. Y que lo que ocurrió ayer ya es pasado. Y que lo que ocurrió hace dos semanas, ¿verdad?, ya es, y que lo que ocurrió hace dos meses ya es la prehistoria, y no tiene ningún, nada que ver con el presente, y no es relevante para entender el presente. Y que el pasado es una cosa que está ahí, en las bibliotecas y en los archivos, pero eso, no es importante para entender el presente, no es relevante para el presente. Yo estoy completamente en contra de esa idea, creo que eso es una falsificación total de la realidad. Y mis novelas, al principio, de manera inconsciente, y luego de manera consciente, se han convertido en una batalla contra eso. Es decir, mi idea, Soldados de Salamina, La Velocidad de la Luz, no son novelas sobre el Vietnam. La Velocidad de la Luz no es una novela sobre el Vietnam, es sobre cómo ese pasado pervive en el presente. Soldados de Salamina no es una novela ambientada en la Guerra Civil, hay un 30% de la novela ambientada en la Guerra Civil. Es una novela sobre cómo el pasado pervive en el presente. Verdad, cómo el pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. O sea, no solamente no podemos comprender el presente sin el pasado, sino que es que está mutilado, forma parte de ese presente. Y lo que hacen esas novelas, de algún modo, es traer ese pasado aquí, mostrar que el presente abarca también ese pasado. Pero yo creo que eso se convierte en una constante a partir de un determinado momento, de los libros que he escrito. Y se me había olvidado que es verdad que la disposición temporal de la Velocidad de la Luz muestra eso. Pero también, de algún modo, Soldados de Salamina también... Eso es lo que a mí me interesa, me interesa el presente. Y sin duda ocurre en esta monumental novela llamada Anatomía de un Instante, que publicas en el 2009. Una novela que todos lo sabemos está construida a partir de la fotografía del golpe de Estado de 1981, en la que aparecen, además está en la portada del propio libro Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, que son los únicos dentro de todo el Congreso de los Diputados que no se esconden debajo de sus carpetas, de sus curules, mientras Tejero dispara contra los techos del Congreso de los Diputados. Es muy interesante este libro por su estructura. ¿Por qué? Porque la estructura la compones a partir de esa fotografía, lo que me parece a mí una idea innovadora y absolutamente extraordinaria. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo surge esa estructura? Surge de una pregunta, como siempre. O sea, mis libros, para mí hay dos tipos de libros, o sea, dos orígenes de mis libros. Uno es el y-si, la pregunta y-si, ahí empieza un libro mío. O sea, pero creo que eso es muy común entre los escritores, ¿no? Es decir, no sé, Cervantes se levantó un día por la mañana y dijo, ahí sí, en vez de haber sido yo lo que fui, un soldado que peleó en Italia y que luego volvió a España y que perdió una mano, o medio perdió una mano, el de Panto y que estuvo en la cárcel y que tal, me hubiese pasado la vida encerrado en un poblachón de la mancha leyendo libros de caballerías. Eso es el inicio. Y me imagino a Mario Vargas Llosa un día preguntándose, no sé si en España o en París o tal, cuando escribe su primera novela, ¿y si en el colegio Leóncio Prado, donde yo pasé unos años horripilantes, que me marcaron para siempre, donde yo descubrí el Perú, descubrí la brutalidad, la violencia, todas las cosas terribles, ¿y si allí hubiese ocurrido un asesinato de uno de los cadetes que estaban ahí? Porque hasta donde yo sé, nunca hubo un asesinato en el colegio de Leóncio Prado. Bueno, pues me imagino que podría... No, ¿verdad? Nunca. Acerté, acerté. No tenía Cervantes, pero tenía... Mi temor es que Mario es tan flobertiano que lo hubiera producido para escribir La ciudad de los perros. Eso lo hubiese hecho... Sí, exactamente. Produzco el asesinato y lo cuento para poder escribir una obra maestra. Ese es un origen de mis libros, por ejemplo, de los últimos. Pero hay otro origen, que es algo que no entiendo. O sea, yo escribo sobre lo que no entiendo, para entender. O sea, en Soldados de Salamina, por ejemplo, es un ejemplo, a mí me contaron la historia de Rafael Sánchez Mazas, me la contó su hijo, de hecho. Rafael Sánchez Mazas, que huye, generarca fascista, etcétera, etcétera, o falangista, que es lo mismo, huye de un fusilamiento masivo, un soldado le salva mirándole a los ojos y tal, en medio del bosque, y pensé, ¿por qué? O sea, ¿por qué un soldado, durante una guerra, al final de una guerra terrible, antes de marcharse a un exilio que no tendría fin, decide salvar la vida de un hombre que además tiene responsabilidades en la guerra, que es un gran jerarca, etcétera, etcétera, cuando todo además le impulsa a matarlo, o a tomarlo prisionero o a matarlo, porque las guerras se nos han olvidado, ahora por desgracia las estamos recordando, porque las tenemos muy cerca, pero las guerras si no matas, te matan. Así es como funcionan las guerras. Entonces yo me pregunté, ¿qué había en los ojos de este soldado que decide tomar esa decisión extraña? Salvar la vida, ¿verdad?, de este hombre, cuando todo conspira para que la... para que acabe con ella o para que le tome un prisionero, para que... En el caso de Anatomía del Instante es lo mismo, solo que Anatomía del Instante es lo contrario de Soldados de Salamina. Soldados de Salamina estamos hablando de un acontecimiento minúsculo, oculto, nadie había oído hablar, me acuerdo que los editores extranjeros me decían, pero aquí nadie conoce a Sánchez Mazas, y yo le decía, no se preocupen, en España tampoco nadie conoce a Sánchez Mazas, porque es verdad, nadie lo conocía, se había olvidado por completo, aunque fue un personaje muy relevante en su época. En Anatomía del Instante estamos exactamente en el polo opuesto, porque el instante de anatomía de un instante es, o sea, las imágenes de las que parte Anatomía del Instante son las más conocidas de la historia de España, me atrevería a decir. La transmisión de televisión. Es que ese es el documento más importante de la historia de España, un vídeo de un golpe de Estado, que dura además 36 minutos, no recuerdo exactamente, creo que son 36 minutos de golpe de Estado, en televisión. Lo único comparable a eso, lo único comparable a eso es el vídeo de Zapruder, el vídeo de Kennedy, ¿recordáis? El vídeo, eso, hay otro, esto me lo dijo Edouard Philippe, el ex primer ministro francés, me dijo, hay otro, que es, es verdad, las imágenes de el juicio a Szauchescu. Ah, sí. Eso es tal vez comparado. Terrible. Terroríficas. Pero lo que pasa es que entonces, esas imágenes del 23 de febrero las hemos visto todos los españoles montones de veces, no todo el vídeo, no todos los 36 minutos, eso se ha visto solamente una vez, increíblemente. En televisión española se ha visto una sola vez, asombroso. Pero las imágenes de Tejero entrando en el parlamento, pegando tiros, con estos tres tipos que se quedan en su sitio, eso las vemos cada día. Yo, cuando tengo que ir a, por esos mundos de Dios, hablando de este libro, siempre les digo a la gente, oiga, vayan ustedes a Madrid, pongan a un hotel, pongan la televisión y esperen 30 segundos, un minuto, y aparecerán las imágenes de Tejero con sus... Porque es nuestra obsesión nacional y porque son, es nuestro asesinato de Kennedy. El 23 de febrero, el golpe de estado del 23 de febrero, es nuestro asesinato de Kennedy. Ese es mi... es el punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado español. Y eso surge, ese libro surge también de una pregunta. La pregunta es la más sencilla, a mí me encanta, creo que las preguntas más importantes son las preguntas que se hacen los niños, las más sencillas. Esas son las más profundas, ¿no? Que se yo, ¿por qué las manzanas se caen para abajo y no para arriba? Newton sacó algo de eso, ¿verdad? De esa pregunta. Bueno, pues aquí la pregunta era elemental, y era una pregunta que se podía haber hecho cualquiera, pero me la hice yo, ¿por qué? A lo mejor porque soy más infantil que cualquier otro. Pero esas imágenes las habíamos visto todos. De repente un día, en el 25 aniversario del golpe de estado, yo había escrito un artículo sobre, para un periodo italiano, para la República, sobre mi experiencia, esto lo hemos hecho todos los escritores españoles, han escrito un artículo contando su experiencia del golpe de estado el 23 de febrero, todos, como qué hacían el día del asesinato de Kennedy, ¿no? Es como el Bogotazo, es nuestro Bogotazo, en realidad. Juan Gabriel ha escrito sobre esto admirablemente. Entonces, un día, ese día del golpe de estado el 23 de febrero, yo estaba en casa, se habían escrito toneladas de cosas, la prensa se llena en los aniversarios del golpe de estado el 23 de febrero, la televisión, todo esto, yo estoy en mi casa bebiendo whisky, todavía había whisky en aquella época, y veo por enésima vez las imágenes, y de repente me hago una pregunta muy sencilla, y es, ¿por qué hay tres tipos, tres individuos, que no se tiran al suelo? ¿Por qué? Es una pregunta que sería mi hijo. Oye, ¿por qué? ¿Y por qué precisamente estos tres? Los diputados presentes aquel día en el Congreso, vivos todavía, por cierto, el alcalde de Málaga, entre ellos, me lo contó, estaba allí, era muy jovencito, todos, no sé si el alcalde de Málaga también, pero todos están muy enfadados conmigo, con ese libro en particular, porque creen que es acuso de cobardes, nada más lejos de la realidad. Yo me hubiese metido en el sótano ese día, o sea, porque cuando te disparan, te tiras al suelo, es lo normal, lo lógico y lo natural, y además el Congreso de los Diputados, quienes habéis estado allí, sabéis que es un sitio muy pequeñito, o sea, lo raro es que no hubiesen muertos. Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué estos tres tipos hacen eso? ¿Y por qué precisamente ellos? Porque instintivamente puedes entender que un militar, los tres son el general Gutiérrez Mellado, vicepresidente en aquel momento del gobierno, y eso, general todavía, ¿verdad? Entonces, es comprensible, los que hemos estado, más Mario que ha estado en el Congreso de Militar, pero los que hemos hecho la mili, sabemos muy bien que la disciplina es fundamental, que un general no puede tolerar que se le rebelen unos tipos, entiendes un poco la reacción del general, más o menos, se levanta y va a por ellos, va a exigirles que le pongan las armas. Entiendes incluso, y es un hombre que ha hecho la guerra, además, sabe lo que son los tiros, que ha hecho la guerra, entiendes incluso la actitud, o puedes llegar a entuirla, puedes, pues, del secretario general del Partido Comunista, de Santiago Carrillo, que es otro de los que permanece en su sitio, porque todos sabemos, los que somos un poquito viejitos ya, que el secretario general del Partido Comunista era un semidios, ¿verdad? Y era, además, iba a ser la primera víctima, sin duda, y, bueno, y había estado en una guerra, etcétera. Pero a mí el que más me extrañó de todos, el que más me sorprende es Adolfo Suárez. Yo por Adolfo Suárez no tenía, no sentía ningún respeto, ninguno, antes de escribir ese libro. Para mí era una revista del franquismo, tipo que había tenido suerte, tal, y el tipo está allí, es el protagonista absoluto de esas imágenes, quieto, en su sitio. ¿Por qué? ¿Este tipo por qué hace eso? Esta era la pregunta tan simple. Ahora, después de haber escrito esas 400 páginas, siento una inmensa admiración por este tipo. Es decir, yo lo que sentí es que ahí, en esa imagen, en ese gesto, había algo importante, había algo esencial. Había algo, ¿no? Que no era solo un gesto, no era solo... Que lo trascendía. Que lo trascendía. Y, efectivamente, después de pasarme muchos años investigando sobre eso y escribiendo, pues, efectivamente, para mí es un momento esencial. Es el momento en que no solamente esos tres hombres saben quiénes son. Borges decía eso, decía, tarde o temprano a todo el mundo le llega el momento en que sabe quién es. Y es un momento difícil, es un momento decisivo. A lo mejor hay gente que nunca lo sabe. Los ucranianos lo van a saber. Ya lo están sabiendo, por desgracia. No solamente es un momento decisivo para esos tres personajes que, además, estaban atados, unidos, por muchas cosas, ¿verdad? Tenían muchas cosas en común, secretamente, ¿no? Bueno, sino que, además, es un momento decisivo para este país. Es decir, para mí, la democracia española empieza... O sea, ahí termina la transición de la dictadura a la democracia. Ahí empieza la democracia de verdad. En el momento en que tres hombres que no creían en la democracia, ninguno... Esta es la inmensa, una de las inmensas paradojas. Ninguno de esos tres hombres había creído durante toda su vida en la democracia. Ninguno. El general Gutiérrez Medellano había hecho toda su carrera en el franquismo. Era un franquista total. Había hecho la guerra con Franco. Santiago Carrillo, por supuesto. O sea, había sido un stalinista toda su vida. La democracia era algo despreciable, etc. Y Adolfo Suárez era eso. Efectivamente, era un escalador de franquismo. No sabía lo que era realmente la democracia. En el momento... Había sido el último secretario general del partido de la falange, el partido fascista. En el momento en que esos tres hombres, sólitos, deciden jugarse la vida por la democracia, en ese momento, para mí, empieza de verdad la democracia española. Termina, termina la transición, termina el franquismo, porque el franquismo, los manuales de historia dicen que duró... La guerra, perdón, termina la guerra. Termina el franquismo y termina la guerra. Los manuales de historia dicen que la guerra duró tres años. No es verdad. No duró tres años. Duró 43 años como mínimo. Porque el franquismo no fue más que la prolongación de la guerra por otros medios. Eso es lo que fue realmente el franquismo. La paz llega con la democracia. Cuando todo el mundo puede convivir en el mismo país y todo el mundo puede, ¿verdad?, pacíficamente y nadie... Y ahí terminan tres siglos de intervencionismo militar, en realidad, que vienen de muy antiguo. Entonces, de algún modo, ese era un instante, como diría Sartre, cebado de sentido. Preñado de sentido personal, moral e histórico. Pero eso yo no lo sabía antes de escribir. Lo único que tenía antes de escribir era la pregunta. Y aún hay más, si me permite. Porque ese... Yo ahí descubrí algo maravilloso. Que para mí todavía es muy importante. Yo creo que lo que he escrito siempre es una investigación acerca del heroísmo. De qué es un héroe, ¿no? Que es una investigación moral. Es decir, el heroísmo es una forma de excelencia moral, como lo es la santidad, digamos. Y ahí descubrí algo muy importante. Descubrí que estamos acostumbrados a pensar que la lealtad es una virtud. Y es una virtud. Obviamente es una virtud. Pero hay momentos en la vida de las personas y en la vida de las colectividades, de las naciones, en que es más importante la traición que la lealtad. Y ese es un momento... Ese es el momento para nosotros, para los españoles. Y para esas personas en concreto. Es decir, estos tres hombres, que son los que hicieron la transición, los que cambiaron la dictadura por la democracia, fueron para sus... para sus... para su gente, para sus compañeros, para sus allegados, para la gente de su lado, fueron tres enormes traidores. Gutiérrez Mellado fue el gran traidor para el ejército, para los suyos. ¿Verdad? Es el hombre que cambió, que había sido un militar franquista durante toda su vida y que llegado a un momento determinado cambió un ejército franquista por un ejército democrático. Y sus compañeros nunca jamás se lo perdonaron. Solo contaré una anécdota. Cuando el ministro de defensa posterior al golpe, llamado Alberto Oliar, me contó que después del golpe, reunió a los militares en su casa, ¿verdad? Para decirles que querían, tenían que apaciguar al ejército, después de haber ocurrido lo que había ocurrido. Y lo primero que le pidieron es, por favor, que el general Gutiérrez Mellados nunca vuelva a un cuartel. Solo volvió una vez en su vida a un cuartel, que fue a la Academia Militar de Zaragoza, donde había estudiado. Y le aplaudieron de pie y se echó a llorar. A lágrima viva. Nunca volvió a un cuartel. El gran traidor del ejército. Carrillo es el gran traidor de la izquierda. Todavía hoy, para determinadas personas, muy conocidas en España, muy relevantes en España, todavía para la izquierda es el gran traidor. Es el hombre que aceptó la democracia, que aparcó el comunismo tal y como se entendía, el comunismo de Manuel. Exacto. Que se inventó una cosa llamada eurocomunismo, que en realidad era una forma de socialdemocracia casi, con Berlinguer y toda esta gente, y aceptó, por favor, la bandera y aceptó la monarquía. Porque entendió, con muy buen criterio, que la cuestión relevante, el dilema relevante no es monarquía o república. Eso es un dilema de los años 30, sino mejor o peor democracia. En aquel momento, dictadura o democracia. Esto nunca se lo perdonaron. Todavía hoy, para la izquierda, es el gran traidor. Y por favor, y sobre todo, Adolfo Suárez, este era el peor traidor de todos. El peor de todos, porque este es el que hizo posible la traición de los otros dos, ¿verdad? Este hombre, esto la gente lo ha olvidado, incluso las personas mayores que lo vivimos, quien se alegró, esto se ha olvidado por completo, quien se alegró de que Adolfo Suárez fuera nombrado por el rey, presidente del gobierno del año 76, no fueron los demócratas, fueron los ultrafranquistas, los más franquistas de todos, los guerrilleros de Cristo Rey, un grupo terrorista, en realidad, ultrafranquista. Esos son los que se... Había un chiste famoso, esto lo cuento para los latinoamericanos, que quizá... Pero Juan Cruz seguro que se acuerda de Forges, un gran humorista, cuando nombrado a Adolfo Suárez, se ve un búnker, en un chiste de Forges, ¿te acuerdas, verdad, Juan? Un búnker. A los franquistas, a los más franquistas, se les llamaban los del búnker, porque estaban en el búnker. Entonces, se ve un búnker con dos ojos, bueno, cuatro ojos, que uno le dice al otro, se llama Adolfo, ¿no es maravilloso? Este hombre retrató exactamente aquello. Retrató exactamente aquello. Para los franquistas, para los franquistas Adolfo Suárez era la maravilla, era, bueno, vamos a tener este hombre joven, guapo, kennediano, decían porque se parecía a Kennedy y tal, y este tipo joven, que nos ha llevado las maletas toda la vida, que ha sido obsequioso, obediente, simpático con nosotros, etcétera, etcétera, que ha sido un trepa, un trepador, este hombre, con este hombre vamos a tener 20 años más de franquismo sin franco. Y esto es maravilloso. Y este hombre, en menos de un año, en menos de un año, lleva a cabo una operación inédita, literalmente inédita, en la historia. Es desmontar el régimen desde dentro. O sea, esto es algo increíble. Portadas de New York Times y Le Monde, las cortes franquistas se autodisuelven. Pero, ¿qué es esto? Los mismos franquistas se van a casa y se aplauden a sí mismos. Pero, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha hecho? Desmonta el franquismo y monta los fundamentos, una democracia, o los fundamentos de una democracia, en menos de un año, con unas elecciones libres, las primeras en 40 años, con el Partido Comunista también, en las elecciones libres, etcétera, etcétera. Y este se convierte en el traidor, perdona, total. O sea, este hombre, claro, después de muerto, era, cuando se murió, y era una mezcla de Pericles y de la madre Teresa de Calcuta. Pero, en vida, fue, en vida, fue triturado, fue triturado, fue a muerte con él. A muerte. Nunca ha habido un político español tan masacrado como él. En misa, este hombre era muy católico, en misa, la gente, iba al barrio Salamanca, a la misa donde estaba la gente más opulenta, y más tal, no le daban la mano, daos la paz, no le, se negaban a darle la mano. Él, esto lo ha contado más de uno y más de dos. Entonces, sin esta traición, sin este, a eso yo le llamo los héroes de la traición, que es un oxímoron, pero es así, son los héroes de la traición. Sin esa traición, para eso se necesita un coraje extraordinario, en mi opinión. Esos son los verdaderos, decirle no a los tuyos, esos son los verdaderos rebeldes. Que es que se han hombre volté, decía Albert Camus, se han hombre que di no, que es un hombre rebelde, es un hombre que dice no. Estos tipos son los capaces de decir no, pero a los suyos, que eso es lo difícil. Y gracias a esa traición, en España tenemos una democracia. Este libro habló de la transición española desde la mirada de sus protagonistas, estas tres personas. Pero tu siguiente libro, que se publica en 2012, que es Las leyes de la frontera, cuenta la historia de tres muchachos a fines de los años 70, a comienzos de los años 80, que viven en el extrarradio de Gerona, robando, uno de ellos se convierte con el tiempo en uno de los ladrones más buscados, más prontuariados de España, el otro se convierte en un abogado importante dentro de su pueblo, y el tercer personaje, que es Tere, que es una amiga de los dos, sirve como bisagra para que el abogado busque ayudar al delincuente y lo trate de sacar de la prisión. Ayer, antes de ayer, tanto Héctor Abad como Juan Gabriel Vázquez han hablado de guerra y paz, refiriéndose a guerra y paz como una novela que cuenta las invasiones napoleónicas desde la visión, no de los protagonistas, sino de los figurantes. Yo creo que esta es, digamos, este es el anverso de la moneda de anatomía de un instante, la transición española contada desde la visión de los figurantes. ¿Te parece que es así? Eso me parece exactísimo. Me parece exactísimo. Sí, es decir, en anatomía de un instante la transición está contada desde efectivamente la gente que la hizo, los protagonistas políticos y los protagonistas de las leyes de la frontera son los perdedores. En España con la democracia ganamos casi todos, pero no todos. Hubo gente que se quedó en el camino y estos fueron uno de ellos. En España ocurrió durante la transición ocurrió una cosa terrible y es que era el momento del baby boom, había muchos chicos, muchos chavales, era un momento de cambio y se produjo un fenómeno muy curioso que ocurre, creo yo, en sociedades en cambio, en transformación y es la creación del mito del, lo podríamos llamar el bandido adolescente, que tiene muchas variantes, ¿verdad? El Billy the Kid son los sicarios, ¿verdad? Hay un tal de una mitología en Colombia y novelas y películas, tal, en España también ocurrió algo parecido, hubo toda una subcultura de esta delincuencia, les llamaban kinkis, kinkis, no sé de dónde, cuál es el origen de esa palabra, películas, no muy buenas, en fin, la prensa se llenó de estos jóvenes, delincuentes jóvenes de extrarradio que como decía, claro, el país estaba cambiando, ya no había esa represión que había durante la dictadura, chavales muy pobres, muy humildes, como dice un verso de Bob Dylan, quien no tiene nada, no tiene nada que perder, estos chicos no tienen nada que perder, y lo que hicieron fue literalmente coger las armas y poderse atracar bancos, la inmensa mayoría de estos chavales no pasaron de los 30 años, la inmensa mayoría murió jovencísimo porque además ocurrió otra cosa devastadora, tú lo has dicho muy bien, es la cara B, la cara negra de la transición, ningún periodo histórico es todo, o sea, es obvio que la transición creó una democracia y es fantástico que nos haya ocurrido esto y nos convertimos en europeos y ahora estamos con la Unión Europea y hemos conseguido el sueño de todos los españoles progresistas y de bien desde el siglo XVIII que es volver a Europa y tal, etcétera, y el mayor periodo de prosperidad, esto es indudable, pero tiene su cara negra y parte de la cara negra fue esta, esto fue una verdadera devastación, hubo una epidemia de heroína que hoy día todavía no sabemos la cantidad de víctimas que provocó, en aquel momento cuando yo escribí esta novela, que es una novela de aventuras, como yo en mi vida siempre he intentado escribir novelas de aventuras, es mi máxima ambición y sigo intentándolo una y otra vez, esta es una novela de aventuras, es una novela de amor también porque es una historia de amor, pero cuando estudié este asunto lo investigué, no sabemos cuántos chicos murieron, no sabemos, se habla de centenares de miles, hay quien, los especialistas se habla de un holocausto involuntario, involuntario porque en realidad está por supuesto la teoría de la conspiración que dice que había que acabar con estos chicos y que fue la policía y tal, esto es verborrea, o sea, es bullshit, como dicen los ingleses, pero sí es cierto que eso ocurrió y que murieron a mansalva, es mi generación, yo, todos los chavos, la gente de mi generación, aquí hay gente de mi generación, conoce a gente que murió a causa de eso. Esta es una novela que habla de eso, de esta gente que fueron los perdedores realmente, todos los amigos de la banda, todos mueren, los dos supervivientes son verdaderamente dos supervivientes, no son incalculables la cantidad de víctimas, o sea, de heridos que todavía, de mutilados de guerra que todavía tenemos por ahí, de eso habla esta novela, pero creo que fundamentalmente es una historia de amor, fíjate. El 2014 publicas El impostor, una novela que a mí me encantó, que es la historia de Enric Marco, que por cierto tiene 100 años, sigue vivo. Sí, es inmortal, es el primero que no vamos a ver. El expresidente de la Mical de Mauthausen, digamos, la persona más autorizada para hablar de los campos de concentración en España, que se descubrió que tenía un pequeño problema, que es que nunca había estado en ningún campo de concentración, como él lo afirmaba, de manera rotunda, enfática. Tú en El impostor hablas de Enric Marco, hablas también de tu proceso de descubrimiento del personaje y cómo, digamos, reflexionas acerca de él y cómo te embarcas en esta historia hasta construir una novela. De hecho, Mario aparece como uno de los protagonistas que te instigan a escribir la novela. Así es. Y ahora que preparaba esta entrevista y reflexionaba sobre El impostor, no podía dejar de pensar en una película de Orson Welles, que es F for Fake, que habla de alguna manera de lo mismo. Es decir, es Orson Welles retratando a este gran falsificador de cuadros, sobre todo de Picasso, digamos, ahora además que estamos en Málaga, es oportuno mencionarlo, que le da a Orson Welles un pretexto para hablar de sí mismo como creador, porque la película comienza hablando del falsificador y termina con una confesión de Orson Welles diciendo yo también soy un falsificador. ¿Podemos, digamos, hacer un símil entre esa lógica dentro de For Fake y El impostor? Si tú preguntas si soy un impostor, la respuesta es sin la menor duda. Esa es la respuesta. La has abreviado. Pero sí, es así. Es decir, este es un libro que tiene muchas facetas y efectivamente Mario había escrito un artículo cuando el escándalo estalló. Aquí en España todo el mundo recordará el caso de Antic Marco. Pero no solo en España fue muy relevante, es un caso que conmovió al mundo. Me acuerdo de un artículo de Magris que yo también cito en el libro, etc. Es brutal, es una cosa alucinante. Lo que pasa y lo que a mí tienes toda la razón. O sea, lo que a mí me interesaba me interesaban muchas cosas en este libro porque el caso de Enric Marco tiene una enorme cantidad de facetas. Tiene una faceta política, histórica, moral, personal, etc. Lo que a mí me importaba mucho y por eso yo me metí en esa novela que es una novela sin ficción a diferencia de Soldados de Salamina y como Anatomía de un Instante en el impostor no hay ficción salvo la ficción que él mismo introdujo en su vida que es toneladas de ficción, por supuesto, toneladas de mentiras. Mario Vargas en su artículo si no recuerdo mal decía este es el mayor impostor de la historia yo no sé si es el mayor impostor pero yo le llamo el Messi de la historia estoy de acuerdo es como una cosa absolutamente espectacular engañó a todo el mundo este señor ustedes recuerdan que habló en el parlamento español en el primer homenaje a los a las víctimas del holocausto fue él quien habló en nombre de todas las víctimas y hay imágenes de por supuesto las víctimas estaban allí hay imágenes de ministros del vicepresidente del gobierno con las lágrimas en los ojos etcétera y él le contaba estaba contando su experiencia era el Lorenz Olivier absoluto era un maestro absoluto de la impostura pero que además no solamente esto es muy importante esto es una intuición inicial que tuve y que resultó ser cierta no solamente había mentido acerca de su presencia en un campo de concentración en el campo de Flossenburg muy bien elegido por cierto porque había muy poquitos españoles en ese campo de Flossenburg él era muy extremadamente una persona más inteligente que he conocido en mi vida puedo asegurarlo no solamente había mentido sobre ese asunto había mentido absolutamente sobre todo todo hasta en la fecha de su nacimiento que la hizo coincidir es así la hizo coincidir con la de la historia de la república es decir era perdón con la del nacimiento de la república claro o sea él nació diez años antes pero el mismo día en que se proclamó la república y se inventó hasta su fecha de nacimiento absolutamente todo él era un había sido un combatiente antifranquista había sido todo o sea todo y este personaje se convirtió hay que decirlo esto decía mucho de este país es decir rápidamente cuando yo cuando este libro cuando el escaso estalló incluso antes de que Mario Vargas de Osa escribiera que él escribió casi de inmediato para mí fue un shock esta es la verdad un shock y me hice tres preguntas en este caso el libro no parte de una pregunta sino de tres primero ¿cómo es posible que alguien mienta acerca del crimen más atroz de la historia de la humanidad? ¿cómo es posible que alguien mienta acerca de esto y que mienta de una manera continuada? etcétera primera pregunta segunda pregunta ¿cómo es posible que todo el mundo le creyera? porque ¿cómo? o sea por muy buen actor que seas ¿cómo es posible que todo el mundo que nadie pusiera en duda? eso su testimonio historiadores le entrevistó a todo el mundo estaba en la televisión constantemente seguro que ustedes lo vieron o sea se convirtió en una auténtica yo le llamaba una rock star de la memoria histórica o sea estaba por todas partes hasta cuando esto me lo contó un periodista catalán hasta incluso cuando hicieron un programa acerca de las mujeres en los campos de concentración él fue el testimonio y yo decía y todos los periodistas cuando yo les preguntaba me decía les decía oye vosotros nunca sospechasteis me decía bueno lo que pasa es que nos lo daba todo hecho esto tiene muchas este caso tiene muchas facetas porque dice mucho de los medios de comunicación es decir recuerdo periodistas que me decían bueno es que claro íbamos a entrevistar a no sé quién que había estado en un campo de concentración y no decía nada bueno la mayoría de víctimas como sabemos no quieren hablar eso para empezar quien ha estado en un campo de concentración no quiere hablar de eso eso primero pero además los que querían hablar pues no tenían nada muy interesante que contar o me decía uno o iban eran muy mayores iban al lavabo constantemente pues teníamos que parar la grabación y en cambio este hombre decía nos lo daba todo hecho o sea convertía la experiencia de un campo de concentración en una gran película ¿verdad? de Hollywood con bailes con cargas de caballería y con todo se lo daba todo hecho y lo ponían en la televisión y todo el mundo lo veía o sea se convirtió en un espectáculo ¿por qué todo el mundo lo creyó? eso dice mucho de nuestro país y del mundo en el cual vivimos y sobre todo lo que más me preocupó es por qué a mí eso me pegaba una patada en el estómago eso es lo que más me preocupó porque a mí eso me desasosegó profundamente y eso es lo que tiene que ver con Orson Welles es decir yo no quería al escribir este libro ni quiero cuando escribo un libro que el lector se quede fuera del libro creo que la máxima ambición de un escritor al menos en mi caso es involucrar al lector meterlo dentro decirle esto no es esto te concierne como dice Horacio estamos citando estoy citando mucho a Horacio Horacio dice de te fábula narratur la historia habla de ti esos son los libros importantes los que hablan de nosotros los que sentimos que nos atañen directamente yo no quería ah este tipo presentar ahí un monstruo horripilante que ha mentido sobre todo efectivamente es un tipo monstruoso pero yo quería decirle también que yo tengo algo de Enric Marco y que todos tenemos algo de Enric Marco es decir a veces he pensado que lo que hacemos los escritores es para intentar mostrar cómo somos los seres humanos crear hipérboles monstruosas de lo que somos o sea no sé Macbeth hoy hablaba cuando se quieren de Macbeth Macbeth es una hipérbole monstruosa de la ambición eso es lo que es Macbeth ¿verdad? y a través de esa de esa de esa hipérbole monstruosa llegamos a ver lo que es la ambición ¿verdad? pero Macbeth nos fascina porque todos tenemos algo de él por eso nos fascina claro no todos matamos al rey Duncan es verdad pero todos tenemos algo de él Romeo y Julieta son una hipérbole monstruosa del amor romántico todos hemos sentido lo que han sentido y por eso siguen fascinándonos hoy ¿verdad? seguimos leyéndolo y seguimos conmoviéndonos hasta por eso de hecho es mucho más simpático el personaje de Enric Marco que quien lo descubre que efectivamente que como se llama que Bermejo que es el historiador que lo descubrió pero Enric Marco es eso es una hipérbole monstruosa de la impostura de algo que todos tenemos todos actuamos yo estoy actuando ahora obviamente estoy actuando yo no soy así yo actúo estoy actuando porque estoy aquí estoy hablando en público todos tenemos algo de eso y además eso en parte es necesario porque si no la vida sería insoportable todos somos educados no todos decimos constantemente la verdad ¿verdad? porque decir la verdad constantemente sería verdaderamente atroz ¿cómo estás? estoy muy mal y además tú también estás muy mal que feo estás te veo viejísimo eso sería insoportable o sea todos tenemos algo de él y todos actuamos en cierto modelo solo que él lo eleva a una categoría eso monstruosa lo convierte en una hipérbole monstruosa y desde luego los escritores todos tenemos algo de eso ¿verdad? todos hay un momento en la novela que para mí es el más importante de todos que es la única la única ficción en el único momento de ficción en que hay una conversación entre Enric Marco es un sueño en el que yo sueño porque sueño que un diálogo entre Enric Marco y yo y él me dice ja 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 usted señor Cercas usted también se dedica a contar mentiras y usted mezcló como yo la ficción y la realidad en este librito que escribió que se llama Soldados de Salamina y a usted gracias a eso se ha vuelto usted multimillonario mentira porque los escritores no somos multimillonarios ninguno pero bueno usted ganó dinero con eso y reputación y fama y en cambio a mí me han condenado a la al ostracismo y yo soy un maldito es verdad se convirtió en un maldito etcétera etcétera él olvidó un pequeño detalle y es que los escritores tenemos permiso para mentir ¿verdad? nosotros los escritores tenemos permiso para engañar tenemos permiso para contar estas cosas que en realidad son como diría Platón son verdades son mentiras nobles mentiras Platón habla de las nobles mentiras esas son las ficciones sirven para decir verdades la verdad de las mentiras sirven para decir verdades que de otro modo no podrían decirse y eso se puede hacer en la ficción porque en las novelas porque el lector sabe que está leyendo una ficción aunque se olvide aunque queremos que se olvide por momento aunque queramos engañarle pero lo sabe en cambio en la realidad eso pues claro no se puede hacer y por otra parte existe el famoso el famoso síndrome del impostor pero Enric Marco es eso elevado a una categoría genial porque es realmente un genio nos está ganando el tiempo así que me voy a saltar el punto ciego este ensayo que plantea que todas las novelas o al menos las novelas que te interesan o al menos las novelas más importantes están todas construidas alrededor de una pregunta que se yo ¿qué es la ballena blanca en Moby Dick? que está o no loco el Quijote mató el jaguar al esclavo ¿no? bueno vamos a ir a 2017 cuando publicas El monarca en las sombras que me da la impresión de que es tu libro más personal y probablemente el que más te dolió escribir porque cuentas la historia de un tío materno que se va a pelear la guerra a los 17 años y muere a los 19 años yo creo que evidentemente este es una especie de diálogo figurado con este personaje al que nunca llegaste a conocer que nació mucho antes que tú pero que tiene la edad de tu hijo o es incluso ya menor que tu hijo ¿no? bueno y me parece importante mencionar este libro también por otro aspecto estamos en el décimo día de la guerra en Ucrania y ayer he visto imágenes de un pelotón de chicos de 18 años armados con kalashnikovs y con ropas digamos del diario que se van al frente es decir chicos que acaban de aprender a afeitarse y que están yendo a defender a occidente no sé qué reflexiones te produce toda esta situación qué similitudes encuentras entre la historia de tu tío materno y lo que está ocurriendo ahora con jóvenes como los que van a pelear en Ucrania o qué sensaciones te produce todo esto ese es un libro para mí muy importante diría que es el libro que siempre quise escribir todos tenemos una historia familiar un demonio familiar antes incluso de ser escritor yo quería escribir ese libro es la historia de un chico la historia del héroe de mi familia es decir mi familia es una familia humilde de un lugar más humilde de Extremadura o sea del lugar más humilde de España o uno de los lugares más humildes de España y este chico era el tío de mi madre tenía 17 años cuando estalla la guerra civil y era era el primero de la familia que iba a estudiar tenía ambiciones intelectuales era casi el primero del pueblo que iba a ir a la universidad porque el año siguiente iba a la universidad y estalla la guerra y se convierte en un fervoroso toda mi familia fue franquista en aquel momento y él se convierte en un fervoroso franquista en un fervoroso falangista que no era exactamente lo mismo y parte de la guerra se alista voluntario con 17 años niño combate en los frentes más duros de la guerra en Teruel en la batalla de Léria que fue durísima y muere en combate en la batalla del Ebro que es la más la batalla más cruenta de la historia no solo de la historia de la guerra civil sino de la historia entera de España la historia de este chico me la alegó mi mamá que es la verdadera protagonista del libro la protagonista secreta del libro porque para ella era un héroe absoluto porque mi madre era sobrina pero casi hermana porque convivían y para ella era un príncipe ella tenía 5 años cuando la guerra estalla 7 cuando muere este chico y era el hombre valiente que había ido a la guerra a defender la familia la religión la patria las cosas fundamentales entonces yo siempre quise escribir sobre la historia de este chico y era también tenía que ver obviamente con el pasado de mi familia con el pasado franquista de mi familia eso es lo que yo quería de algún modo es la otra cara de Soldados de Salamina para mí Soldados de Salamina era se podía leer como una reivindicación o como una vindicación de la tradición que yo creo que hay que vindicar que es la tradición republicana es decir democrática república en el año 30 significaba democracia eso es lo que significaba y esto era un intento de asunción del propio pasado de mi propio pasado personal y del propio pasado colectivo es decir yo vengo de ahí vengo de una familia franquista el héroe de mi familia era un franquista y mi país viene de ahí porque 40 años de dictadura o 43 años no se lo salta nadie todos venimos de ahí eso era un intento de ahí de asumir eso y de afrontar eso y también era una novela sin ficción yo creía no sé o sea yo creía que las novelas bueno todos nos habían dicho que las guerras habían desaparecido en Europa ¿verdad? es asombroso están aquí de nuevo yo estoy desconcertado bueno se entiende muy bien lo que ha ocurrido escribí un artículo cuando esto estalló no sobre Ucrania de la que sé muy poco pero sí sé algo y es que mi argumento era muy sencillo este es el primer esta no es una guerra entre Ucrania y Rusia esta es una guerra entre el nacional populismo y la democracia eso es lo que es esta este es la primera el primer gran conflicto bélico a gran escala entre el nacional populismo y la democracia las dos grandes fuerzas que se han estado que ahora mismo se disputan el mundo es decir mi visión mi idea es la siguiente esto todo para mí se lo decía Héctor Abad ahora mientras desayunábamos para mí todo viene de la crisis del 2008 la crisis del 2008 solo tiene la única comparación posible esto no lo digo yo lo dicen todos los economistas y es una obviedad la única en tamaño en potencia la única comparable es la de 1929 la crisis de 1929 como sabemos provocó el auge o la consolidación de los totalitarismos en Europa del fascismo el comunismo etc eso es lo que provocó y desembocó en la segunda guerra mundial ese fue el final verdaderamente de la crisis ahí desembocó la crisis esta crisis no ha provocado esta crisis la historia nunca se repite exactamente lo sabemos pero se repite con máscaras distintas se repite de otras formas lo que ha provocado esta crisis es el auge o la consolidación de eso que hemos dado a llamar el nacional populismo que no es exactamente fascismo es una máscara postmoderna diría yo del fascismo que tiene muchas cosas en común con él la principal el auge de nuevo la explosión de los nacionalismos en toda y ese ese nacional populismo como el fascismo en los años 30 tiene muchas caras o sea hemos olvidado que no es lo mismo que el fascismo no era sólo un fascismo que no era lo mismo el nazismo en Alemania el fascismo italiano o el farangismo español había fascismos diversos ahora el nacional populismo tiene diversas caras la cara más visible hasta ahora era Donald Trump y esto tenía muchas facetas y muchos en Latinoamérica también obviamente pero en Europa Salvini en Italia Orbán en Polonia el Brexit es una manifestación obviamente la primera manifestación que tuvimos en España del nacional populismo fue se llamó la crisis catalana el procés o sea el secesionismo el auge del secesionismo catalán que es una variante de ese de ese nacional populismo entonces esta para mí y Putin perdón se ha convertido en el símbolo en el gran atractor el que atrae el que financia financió a Salvini apoyó como todos sabemos el Brexit apoyó a Trump apoyó y está con Venezuela y está y con Nicaragua y está con y está estuvo con los esto lo sabemos con absoluta seguridad con los secesionistas a él Cataluña le da lo mismo lo que quiere es desestabilizar la Unión Europea obviamente entonces este es el primer enfrentamiento a gran escala de todo esto y esto yo no sé nos habían avisado este señor había avisado yo no soy un especialista en esto pero todos sabemos que había avisado que esto no es y lo de que está loco bueno pues podemos recurrir a ese argumento que no sirve para nada pero había avisado Georgia Chechenia Crimea había avisado había avisado había avisado y al final ha ocurrido esta catástrofe yo sueño yo he escrito toda mi vida sobre los héroes y me encanta la épica y todo esto pero yo sueño con un mundo sin héroes o sea donde no haga falta jugarse la vida para verdad eso sería el mundo ideal pero por lo visto no es posible y ves a hombres normales como nosotros es que es así que dejan a sus mujeres y a sus niños en la frontera y se van a coger un fusil es increíble en Europa está ocurriendo eso ahora mismo esa es una guerra nuestra y tenemos que saberlo que es nuestra o sea que nosotros estamos involucrados en ella por fortuna todavía no hemos cogido un fusil pero nos ataña a todos quiero llegar al premio Planeta con Terra Alta que es el inicio de una trilogía de novelas que podríamos catalogar como policiales vienen independencia ahora mismo estás en la promoción del castillo de Barrabazul para terminar esta conversación y dar pase a una o dos preguntas si es que tenemos tiempo del público quería preguntarte por las relaciones las coincidencias entre esta trilogía y tu anterior obra y por qué has escogido ahora un camino bueno nos has dicho que quieres ser un escritor de thriller que esa siempre ha sido tu aspiración no sé si es por eso que has entrado en esta ocurrió una cosa muy sencillo ocurrió una cosa relativamente sencilla de explicar ese libro el monarca de las sombras para mí era un libro fundamental siempre lo había querido escribir era el libro más importante para mí cuando porque tenía que ver con mi familia y el más difícil precisamente porque tenía que ver guardaba relación con mi familia cuando yo terminé de escribir ese libro me ocurrió una cosa que nunca me había ocurrido y es que yo sentí que ahí terminaba algo que yo por supuesto algo que había empezado 20 años atrás con soldados de Salamina había escrito una serie de libros con elementos en común autoficción novelas sin ficción libros donde el pasado estaba muy presente estaba muy presente etcétera etcétera una serie de mezcla de géneros una serie de cosas que en aquel momento no existían en el año 2001 todos esos años y ahora ya todo el mundo hace porque ahora todo el mundo hace novelas sin ficción autoficción y todas estas cosas por un lado preferí dejar solo a los demás pero por otro lado y hablando en serio lo que preferí lo que sentí es que corría el peor de los peligros creo yo que puede correr un escritor a cierta altura de su trayectoria sobre todo si las cosas le han ido razonablemente bien que es el riesgo de repetirse de repetirse de convertirse en un imitador de sí mismo esto es la catástrofe se acabó ese escritor luego puede tener muchos premios y muchos y muchas y puede tener muchos lectores porque a la gente a veces le gusta que escribas el mismo libro no lo entiendo de hecho hay escritores que se llaman a sí mismos experimentalistas y que siempre escriben el mismo libro ¿dónde está el experimento? si siempre es el mismo libro pero muchos de estos entonces yo sentí que necesitaba necesitaba cambiar necesitaba reinventarme necesitaba ir hacia otro lado idealmente convertirme en otro escritor eso es lo que yo lo que yo ambicionaba eso para poder seguir siendo escritor para poder seguir para poder decir cosas nuevas para no morirme como escritor por fortuna además y a cabo la realidad vino en mi ayuda porque como sabemos los escritores los escritores somos somos lo peor de lo peor somos somos terribles o sea en un mundo feliz los escritores mira a Mario porque él lo sabe mejor que todos en un mundo feliz no habría literatura al menos novelas seguro que no poesía tal vez poca y muy mala novelas seguro 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 si lo dice Mario Vargas Llosa seguro segurísimo seguro porque los escritores nos alimentamos de lo malo nos alimentamos de las catástrofes nos alimentamos de las desgracias nos alimentamos somos animales carroñeros vamos a decir la verdad nos van a odiar pero da igual es la verdad animales carroñeros eso es lo que somos los mejores de nosotros los mejores de nosotros son como los alquimistas que convertían el hierro o que aspiraban a convertir el hierro en oro los mejores de nosotros convierten la desgracia la desdicha la guerra el dolor en belleza y en sentido y por eso contra lo que predica el creo que es el cliché mejor dicho la superstición más importante de nuestro tiempo creo que es la superstición más importante de nuestro tiempo nuestro tiempo literalmente creo que vive de supersticiones creadas hace siglo y medio o buenas ideas que se han convertido en supersticiones o que se han fosilizado en clichés la peor de todas es aquella que dice que la literatura no es útil pero que es eso de que la literatura si esto lo dijeron lo dijeron genios como Oscar Wilde como Flaubert pero era una provocación estaban diciendo oiga señores burgueses ustedes con su pragmatismo ramplón creen que lo único útil es el dinero y el tal pero como no va a ser útil la literatura Dios santo que la literatura que es antes que nada es placer como el sexo pero también es una forma de conocimiento como el sexo por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento hay algo más útil que el placer y que el conocimiento y yo no lo conozco la literatura es una forma de vivir más de una manera más rica más intensa y más compleja eso es la literatura ¿hay algo más útil que eso? yo no lo conozco entonces ya no sé por qué decía esto pero ya no tengo nada yo creo que tenemos tiempo para una pregunta del público Mario yo tengo una pregunta un segundo Mario un segundo que están trayendo el micrófono yo tengo una pregunta sobre el impostor el que mintió durante 30 años porque lo hizo toda su vida bueno el argumento que él me dio es el siguiente ¿quién lo podía hacer mejor que yo? yo estuve 30 años mintiendo y lo hacía maravillosamente bien porque digamos y entonces él recordaba su intervención en las cortes donde se veía a los diputados llorando llorando conmovidos por las cosas que él decía y entonces digamos él decía una verdad ¿quién lo podía hacer mejor? yo lo he hecho maravillosamente en mi papel durante 30 años he mentido pues sí he mentido pero digamos el efecto era el del que tenía facilidad de palabra que podía convertir digamos en historias la experiencia de los campos de concentración ¿tú no dudaste en algún momento? porque digamos él decía una verdad él decía una verdad nadie podía digamos interpretar mejor el papel de un un señor que había pasado por los campos de exterminio nazis que él ¿no? que nunca estuvo en un campo que nunca fue un digamos un desertor bueno digamos es un argumento que es sólido ¿no? de hecho es el argumento que utiliza Magris Claudio Magris en su artículo se titulaba el mensongero que dice la veridad el mentiroso que dice la verdad ¿no? la verdad de las mentiras de todo eso inicialmente lo pensé es falso ¿sabes por qué es falso? porque lo que contaba Marco claro aquí hay un detalle importantísimo ¿tú has escuchado las a Marco en la televisión? no escúchalo ponte Google ponte bueno YouTube te pones YouTube y ponte una de sus múltiples intervenciones en la televisión te quedarás te estremecerás dirás ¿pero cómo es posible que esto se lo creyera alguien? hay una muy famosa en la televisión catalana en la que él juega al ajedrez por su vida con un SS Mario lo que contaba Marco este era su gran argumento y uno se lo puede creer si no ha visto a Marco si no ha visto sus si no ha leído sus entrevistas si no le ha visto sobre todo en la televisión o hablando en la radio lo que esta es la gran perversión ahora hablo en serio la gran perversión es que lo que él contaba no era la verdad era el kitsch de la verdad era la sentimentalización de la verdad era una verdad edulcorada era una verdad digerible era una verdad tranquilizadora Mario la verdad la verdad de los campos de concentración ni es digerible ni es tranquilizadora ni nada de eso es brutal o sea gente o sea Primo Levi en mi opinión el mejor todavía creo yo el mejor escritor que ha escrito sobre los campos no hay no hay ni sentimentalismo no hay no hay dulzura es de una sequedad brutal porque la verdad de ese asunto es terrorífica entonces era no era la verdad era el kitsch era la falsificación de la verdad y eso es letal porque los españoles hay un dato muy importante Mario eso ocurrió en España fuera de España en España como sabes como sabéis todos no hay memoria o sea no el holocausto los campos de concentración no forman parte de nuestro pasado había apenas 7000 españoles no llega 7000 españoles que estuvieron en los campos de concentración la cultura española eso no ha permeado además llegaron muy tarde luego no es como en Francia en Francia esto era mucho más difícil que ocurriese en Alemania prácticamente imposible porque porque lo que él contaba no era la verdad era repito una una verdad verdad eso manipulado una verdad una verdad agradable una verdad que hacía llorar a la gente una verdad tranquilizadora Mario tú sabes mejor que nadie que la literatura no es tranquilizadora que la literatura lo que hace es desasosegar que la realidad es desasosegante y la literatura lo que hace es eso ¿verdad? desasosegar todavía más a cambio del placer que le da la literatura al lector lo que hace es inquietarle lo que hace es los testimonios de de Marco eran eso eran era una falsificación de la verdad era una verdad bueno pues para 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 no era una verdad eso que no era verdad era una mentira simplemente era una y eso hay que reflexionar por qué eso ocurrió en España eh eh no fue tanto no fíjate ahí él hacía trampa tampoco fue tanto es decir él empieza a mentir masivamente él miente masivamente durante muy poco tiempo es un momento en el que España Mario construye esta es una obsesión para mi construye una imagen halagadora del pasado en España hemos construido por desgracia una imagen esto lo hacen todos los países pero en España lo hemos hecho así en vez de afrontar el pasado como fue hemos construido una imagen halagadora del pasado según la cual por ejemplo el franquista en España había muy poquitos sabes como han hecho los franceses que tu conoces muy bien con la como hizo De Gaulle después de la guerra ¿no? De Gaulle decía los franceses no tienen necesidad de la verdad aquí está no tienen no todos eran resistentes como tú sabes todos sabemos todos eran los franceses durante la segunda guerra mundial todos resistentes pues aquí construimos una igual una versión halagadora aquí en España todos éramos antifranquistas lo que pasa había unos cuantos mi familia y cuatro de la mi familia después de que escribí el libro este y cuatro de amigos amiguitos de Franco que era no es verdad o sea aquí la resistencia antifranquista fue ínfima en los años 40 ínfima y en los años 50 muy poquita y Franco tuvo mucha aceptación y eso son esa es una historia aceptar la historia es muy complicado pero hay que hacerlo precisamente porque el pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado insisto Marco no contaba la verdad porque la verdad que contaban los verdaderos testimonios del holocausto era aburrida es que la verdad no es divertida es que la verdad es gris es que la verdad es dura y no tiene ningún componente épico ni sentimental es que este hombre contaba hasta que se había enamorado y que había tenido aventuras sentimentales en los campos de concentración o sea verdaderos delirios haz de verdad vete a ver eso ponlo saldrá en google en youtube en youtube Marco partida de ajedrez SS y dirás pero dios mío cómo es posible que alguien se creyera esto porque estábamos porque las mentiras y esto tenemos volvemos a Ucrania porque las mentiras a menudo son más agradables que las verdades más redondas también más fáciles de contar la verdad siempre es más compleja y por eso la mentira triunfa pero es una catástrofe que triunfa la mentira muchas gracias Javier Cervantes gracias aplausos gracias aplausos gracias gracias